Pintar en la calle nos permite poder tener como un diálogo mucho más directo con gente que probablemente nunca has conocido ni vas a conocer, pero que ya el hecho de tener como una propuesta gráfica permite que la gente tenga un grado de vínculo. Me hace también pensar de que lo que yo desarrolle en un espacio público tiene que tener esa finalidad. Básicamente uso letras corridas, scripts y en esta lo que he procurado usar es como una letra más vinculada a la serif, con una versión itálica, que tiene una variante, o sea, resulta como que también esa búsqueda de cómo representar un espacio distinto al cual estás pintándolo. Se hizo los bocetos, se presentó, se escogió un boceto y la pintura literalmente es de manera directa, o sea, es rodillo, en este caso rodillo para generar, digamos, la distribución del espacio y aplicar los colores que tocan luego, ¿no? Los blancos, los flores, definir el corte con el filete ya del negro. Tiene una carga bastante fuerte, digamos, de elementos visuales, pero es un proceso que demoró cuatro días. Ha salido un trabajo distinto al que yo desarrollaba y me gusta porque es un poco la idea esa, ¿no? Seguir explorando formas, seguir explorando posibilidades. ¡Suscríbete!